Bueno, y temas como la extensión de la orden de emergencia municipal, las reuniones sociales y hasta la adquisición de un relleno sanitario fueron discutidos anoche por los regidores en la Junta de Cabildo. Marisa Rodríguez Limón nos tiene más información en el siguiente reportaje. Activamente la Junta de Anoche se tornó demasiado larga, sin embargo, se discutieron temas muy importantes para nuestra comunidad. Pasadas las 11 de la noche concluyó la Junta de Cabildo de este martes en una reunión acalorada con mucha discusión. El alcalde de Laredo, Pete Sainz, nos habla sobre la extensión de la orden de emergencia debido a la contingencia por el COVID-19. Sí, la orden se extendió hasta el 19 de octubre y el toque de queda sigue más en reuniones familiares que se permiten los miembros de la familia y 10 personas más, pero hasta las 10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche, esas 10 personas tendrán que irse. El municipio también aprobó un contrato con un basurero o relleno sanitario regional llamado Ponderosa por 24 millones de dólares, ya que el actual relleno municipal está rebasando su capacidad. Ayer por fin se cerró el trato con el basurero municipal. Nos da 100 años más de vida para utilizarlo para el municipio y también tenemos todavía como 6, 7 años en el basurero municipal aquí, el que existe. Un tema en la agenda que tuvo que posponerse fue la propuesta del regidor Vidal Rodríguez de realizar exámenes mensuales a los concejales y el alcalde y publicar los resultados en línea. Yo por mi parte, a lo mejor no cada mes, pero dos veces por año, pero sin aviso. Sin aviso, en otras palabras, cuando toque, tocó, pero no muy seguido, se me hace que ya sería mucho, pero depende del concilio, ver qué dice. Y eso ayuda también para transparencia y que el público esté enterado también de que estamos cumpliendo bien. El tema antidoping será escuchado en el Cabildo en la siguiente reunión municipal. Para Noticias Telemundo Laredo, les habló Marisa Rodríguez Limón. Ahora pasamos con ustedes.